Mi mundo no se derrumbó, la vida no se me acabó, perdón Ya no firmaré silencio, encontré por fin mi voz Hoy me he dado cuenta que nadie muere de amor Y no intentes confiar Ya te enteré en el pasado, todo de ti ya está olvidado Perdón, si me prohibí pensar tu nombre y te dolió Ahora yo soy quien dice no, perdón Perdón, si esperabas verme frágil por tu adiós Mi mundo no se derrumbó, la vida no se me apagó, perdón Perdón, si me prohibí pensar tu nombre y te dolió Mi mundo no se derrumbó, la vida no se me acabó, perdón 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 Perdón